Hola gente, ¿qué tal? Soy Uri Santas. Este es el episodio número 9 de esta serie y como os voy diciendo los últimos capítulos, tenemos que meterle mucha caña porque el FM21 se nos viene encima, llega en 15 días, porque no llegará, 15 días yo creo que lo tenemos aquí, o sea que tenemos que meterle mucha 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 caña pero tengo una cuenta pendiente con vosotros en el último episodio, os prometí, os explicaría la historia del Dirty Leeds porque a nuestro Crazy Leeds, como le llamamos nosotros, en homenaje a nuestro heredero de este equipo, el Loco Bielsa, porque realmente se lo conoce como Dirty Leeds en Inglaterra, uno de los equipos más odiados diría yo de Inglaterra. Básicamente tiene que ver con los años 80, 90, voy a decir alguna barbaridad, si alguien sabe más que yo que me ponga el comentario y me rectifique, pero un entrenador de los 80, 90, un equipo que eran bastante bastante guarros, bastante leñeros y se ganaron la fama del Dirty Leeds. También es verdad que en Inglaterra todos los equipos en los 80, 90, jugaban así a fútbol, o sea, los ingleses no nos engañemos, inventaron el fútbol y luego se pasaron 80 años jugando a fútbol, bueno, 100 años jugando a fútbol exactamente igual, sin evolucionar mucho, básicamente como a rugby, pero con los pies. Y bueno, se ganaron la fama de equipo muy muy guarro y además con el añadido de que la afición, pues los hooligans del Leeds eran bastante bastante violentos y la niña vamparda por donde pasaban, cosa que también era característica de los 80, 90, pero bueno, se ve que esta gente se llevaba en la palma. El Leeds es un equipo que tiene rivalidades históricas con los equipos como por ejemplo Manchester United, sobre todo, pero también hay otros equipos de la zona de, creo que está en Yorkshire, ¿no? El Leeds. Ahora voy a decir alguna barbaridad y diría una ciudad que no es de esa zona, pero no sé, Sheffield, Newcastle, equipos así con los que por esa zona norte tiene la rivalidad el Leeds, pero sobre todo con el Manchester United y aquí hay un motivo histórico de hace muchos, muchos, historia de Inglaterra, vamos a hacer ahora porque tiene el origen en la Guerra de la Rosa. Los York y los Lancaster se enfrentaron dos dinastías, dos familias, dos casas inglesas nobles, se enfrentaron por la corona de Inglaterra y supongo yo que los York, pues de ahí lo de Yorkshire, estaban más ubicados en la zona de Leeds y los Lancaster en la zona de Manchester y esa rivalidad entre las ciudades más o menos se ha mantenido. Luego el fútbol, pues ya sabéis para qué sirve, para sacar lo peor de la sociedad, pues mostrarlo a través del deporte y esa rivalidad Leeds United es histórica. Dirty Leeds le hemos cambiado la imagen al Crazy Leeds y yo creo que estamos blanqueando este histórico club y nunca mejor dicho lo de blanqueando porque al Leeds se le conoce como los Whites, los blancos, así que no me enrollo más y vamos a jugar al fútbol manager, que esto es a lo que hemos venido. Recordatorio rápido ante todo, vamos décimos, jornada 16 partidos jugados, 19 puntos lejos de Europa y a 6 puntos del descenso, igualmente una posición magnífica y tenemos por delante visitar el campo de la Stonevilla, que son ¿dónde está? Aquí, décimo octavos, visitar el campo del Tottenham en el Championship, los cuartos de final de la Carabao Cup y recibir a los Wolves y al Burnemouth. Quintos los Wolves, décimo quintos Burnemouth. Venga, trapo directo, saco. Noticias breves y rápidas, Tyler Roberts ha renovado con nosotros, seguirá unos añitos más, hasta el 2025 en el Leeds. Venga, ya estamos listos para enfrentarnos a la Stonevilla de Michael Laudrup, donde sigue Jack Grealish como gran estrella, ya con 26 añitos, ahí sigue dando guerra, venga, vamos pa'l trap. Pues ya empezamos con problemas técnicos de grabación, algo he hecho mal, no he grabado el partido con el Astonvilla, me he cambiado de lado para taparos un poco el resultado y podáis ver el resumen sin saber cómo hemos quedado. Y bueno, os voy enseñando un poco las jugadas de peligro que han ido habiendo. Aquí recupera Agustinson, saca rapidísimo para Dolberg. Dolberg cayendo muy bien a banda. Centro de Dolberg. Y ojo, ojo lo que hace el gran Hélder Costa. Ojo. Corner, Dolberg, Agustinson, el del Costa, rechata al portero. Y otra vez el del Costa, 0-2, minuto 17. Buen trabajo aquí el del Costa. Aquí permite robar a Manu. Manu, a ver Dolberg que se desmarque. El lateral derecho rompe el fuera de juego, Dolberg define 0-3. 0-3. Toma ya. Y así hemos llegado a la mitad del partido ganando 0-3. Al empezar la segunda parte, hay una falta de Agustinson. Agustinson se queda por aquí despistado. Mirad. Y le coge la espalda. Wang Lijó. Centra el segundo palo. Jack Grealish. Reduce diferencias. Cuatro minutos después, es un balón largo. Para Grealish gana el duelo aquí. Grealish se va de Holding. Y dos a tres. A partir de aquí, aguantar, 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 pidiéndolo ahora al final. Y este 0-3 a favor ha acabado suponiendo un final de sufrimiento absoluto. Dos a tres. Al final hemos ganado, pero sufriendo mucho. Lo importante es que nos llevamos los tres puntos. Bueno, pues aquí lo veis, señores. No venos. Veintidós puntos. Dos a nueve del descenso. A cinco de Europa. Temporadón. El Leeds Sub-23, a pesar de perder con el Brighton, quedamos segundos de grupo clasificados en esta Copa Internacional de Honor Sub-18, que es un poco extraña. Pero bueno, pasamos a la siguiente ronda y a ver exactamente dónde lleva esto. De momento, donde nos llevan las cosas es a jugar en el campo del Tottenham, miércoles, los cuartos de final de la Championship de la Carabao Cup. A un solo partido, opción de hacer historia y meternos en semifinales no será fácil. El Tottenham de Mourinho no es moco de pavo. Oh, mamá. Huracán. Oh, qué bien, Cooper. Oh, Rafinha. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Harry Kane. Vaya. Buf. Consigue cegar el balón aquí y Rafinha. Mal defendido por Agustinson, que está lesionado, que lo iba a cambiar justo ahora. Y el gol del Tottenham. Otra vez Rafinha. Humberto. Bueno, pues la verdad es que superiores en ocasiones, claramente, incluso en las jugadas clave. Nosotros no hemos tenido ninguna. Ellos tres, creo recordar, clarísimas de gol. Una la han metido, Rafinha en el 18. La posesión evidentemente nuestra. Estamos jugando contra un equipo de Mourinho. A ver si conseguimos cambiar la dinámica del partido en la segunda parte. Otra vez Couto. Ahora sí. No ha llegado a volver. Couto. Venga, luchamos esta bola. Venga, Méndez. Bien. Venga, acabamos esto en gol, hombre. Genepo. Dolberg, falló. Oh, no, no. Dolberg. Solo, solo, solo ante el portero, entre Gazzaniga. Dios mío, Dolberg. Ahí. Ahí está falta. Justo a punto de marcar Dolberg. Oh, 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 oh. Pues no ha podido ser el gol de Rafinha en el minuto a 18. Nos deja fuera de la Champions, de la Carabao Cup. Hemos llegado a cuartos de final. Muy buen trabajo en esta competición. Seguir disputando en Liga. Era muy difícil contra el Tottenham y la FA Cup, que ha empezado ya. Pues a ver si conseguimos también hacerlo tan bien como en la Champions. Oh, Manu García. El precio a pagar no es solo la eliminación. Es que Manu García dos, tres semanas lesionado. Y Philips vuelve a ser baja por acumulación de tarjetas. O sea, ya ha pasado al segundo ciclo y le multamos con media semana de sueldo por las normas de conducta de la plantilla. Pero sin Philips y sin Manu García. Con muchas bajas recibimos a los Wolves y tres días después de haber jugado en Copa en el campo del Tottenham, un partido muy exigente. Así que complicado. Además, los Wolves van quintos. Partido muy difícil que habrá que darlo todo para sacar puntos. Bueno, se están pegando a un baño. Uy, despiste de Couto. Couto, Couto. Uff. Gente, va, eh. Venga. Ah, bueno, que ha bajado Dolberg. Vaya lavadora. Desde el quinto piso ha bajado Dolberg. Uy, que se va. Uy, que se va. Y gol. Y gol de los menos merecidos porque había visto hasta cuatro ocasiones de gol suyas clarísimas, bastante claras, con fallos defensivos. Los garrafales nos estaban pegando un baño importante. En un balón largo de Benítez baja la lavadora Dolberg con él. Y aquí, en un palmo de terreno, se hace espacio. Dispara y se la come el señor Patricio. Rui Patricio. Otra jugada suya. Es que es una detrás de otra, eh. Oh, qué bien. Qué bien Lion Cooper. Qué bien Lion Cooper. Y llegamos 1-0 ganando. Impresionante. Cuatro disparos a ocho. Ellos nos están en transiciones, nos están haciendo muchísimo, muchísimo daño. A mí me cuesta mucho pensar cómo aguantaremos toda la segunda parte si no cambiamos cosas, pero bueno. A ver, por intentarlo que no quede. Qué bien. Y muy buen pase de Harrison. Muy buen pase de Harrison, muy buen pase de Harrison. Europa Harrison. A la calle. A la calle. Agustinsson, Harrison Agustinsson Kasper, Dahlberg Hat, Trick Tiempo de descuento Oh, mamá Oh, mamá Y aquí lo tenemos, 3, 0 Un partido que igual el marcador no refleja la igualdad Incluso superioridad de los Wolves Sobre todo en la primera parte, pero en la segunda parte Lo que decíamos al descanso Hemos encontrado la tecla para cambiar ese ritmo en transición de los Wolves Hemos frenado el partido, lo hemos traído donde nos interesaba Y 3, 0, partido importantísimo Faltan partidos por jugar, el Everton, por ejemplo Pero yo creo que no nos pilla ya Creo que en situación de empate de puntos seremos novenos nosotros Novenos, eh Novenos Ahí queda, 8 y medio ya La afición nos, la directiva Nos da de puntuación Ya tenemos aquí al Barnemouth Actualmente decimocuarto Nosotros novenos A ver si conseguimos 3 puntos Y esto ya, bueno, lo lanzamos para arriba Pues 0, 0 al descanso 5 disparos a 1, eso sí Pero no ocasiones claras Hay que agitar este partido de alguna forma Tenemos una falta aquí que va a sacar a Agustinson Y que va a marcar a Agustinson Venga, así se agita el partido Marcando un gol de falta Y a ver cómo lo gestionamos ahora Mira, mira, mira Bien Agustinson Bien No Tiempo de descuento De la que nos hemos librado Bueno, y un poco de suerte también Va bien a veces 1-0 Victoria contra el Barnemouth 10 ocasiones a 7 57 por 100 de posesión Y 3 puntos más Es que estamos Consiguiendo Cosas impresionantes Bueno señores Pues octavos Octavos Pasamos por delante del Leicester Y nos ponemos octavos A 3 puntos de los Wolves Es decir A 3 puntos de Europa Ahí que se nos lesiona Liam Cooper 6-10 días Justo cuando estaba a punto De traeros novedades En la posición de central Pero No van a llegar para Para este partido Ya estamos en Norwich Para jugarnos Lo siguiente partido Han perdido ellos 4 partidos Seguidos Gran ocasión Porque atención Si ganamos Nos ponemos Con 31 puntos Empatados Con Everton Y Wolves Y Wolves Uh Uh Dolberg Que momento de forma De Casper Dolberg Y que fácil Lo hemos hecho Hemos esperado Hemos esperado su error Robo el centro del campo La defensa mal colocada Y McTominay Fire pase McAlmon Roba Y Es que en directo Para arriba Entre los dos centrales Estaba puesto Dolberg No solo la definición Es estar puesto Entre los dos centrales Para el momento de recuperar Generar esa duda Vía directa De Jan Couto Vía directa De Jan Couto Dolberg Costa Gol Venga Hoy directitos Se ha corrido Todo A la banda Jan Couto Centro Y el del Costa Llegando para el segundo palo Mira, mira Toma Toma Dolberg No sé Creo que la llega a peinar Y 2-0 Os lo he dicho 0-2 Dos Disparando más Incluso más posesión Es que estamos siendo Muy prácticos Vaya Cuidadito Ay Dios Qué final Y encima Lingar Siendo el que nos está aquí Causando los problemas O Lingar de verdad Ah, vale Lingar Lingar de verdad Sí Pues 0-2 Partido En verdad Estadísticamente Igualado Pero muy práctico Muy Jugado de forma Muy inteligente Creo Tadístico Y miren Y miren 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 Señores Séptimos Posición Europea Y se acaba el Football Manager 2020 Os imagináis que nos clasificamos para Europa ¿Os imagináis que nos clasificamos para Europa? Pero claro, ya dejamos el juego Y nos ponemos con el 2021 Y no podemos jugar en Europa con el Lens Bueno, quedará para la historia en cualquier caso Y la directiva un 9 nos puntúa ya Uh, lesión de Couto poco apropiada Pero creo que no se va a perder partidos muy clave Y hasta el Sub-18 Parece que también está en muy buena racha En la jornada 15 Se ha puesto quinto en esta división 1 norte De la Sub-18 Va todo viento un poco Bueno, y oficial el fichaje de nuestro nuevo central Para esta segunda vuelta Tanganga Jafet Tanganga del Tottenham Jugador inglés Jugador de central Puede jugar por los dos costados Porque es un jugador muy rápido Como podéis ver Resistencia Buena recuperación física Buen salto Y bueno, por 3,4 millones solo Yo creo que es un muy buen complemento Para nuestros tres centrales actuales Bueno gente Pues esto lo tengo que dejar por hoy El deber me reclama Y además creo que es un gran momento Justo cuando nos hemos puesto séptimos Un gran momento para Abandonar Tranquilizarnos Asumir la nueva situación Y bueno Intentar Plantearnos Nuevos objetivos Nuevos retos En este mercado de invierno Y hemos fichado a un jugador Igual tirar la casa por la ventana Y ir a por todas Ya veremos Nos lo pensaremos Gracias Si os ha gustado Suscribiros Campanitas Las cosas Si queréis Para Si queréis Seguir La serie Que os avise Cuando haya un nuevo vídeo Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Darle al like Que yo sepa Que os ha gustado Go leads Go crazy leads Esto va Lo que pasa De 돌아 De la De la De la De la De la